¡Atención! ¡Atención! ¡Alto! ¡El camino está bloqueado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Lo sabremos! ¡Mmm! ¡La llamada de socorro se originó aquí! ¡Alguien atacó el convoy del ejército! ¡El tanque se ha ido! ¡Creo lo que pudo pasar! ¡Estamos siendo atacados! ¡El arma es mía! ¡Me ocuparé de Bond! ¡Súperman! ¡Súperman! ¿A dónde vas? ¡Atrapea Bain hace un mes! ¡Mmm! ¡Un alambre! ¡Todo sucedió un poco diferente! ¡Prepárate para un Big Bang! ¡Es una emboscada! ¡El arma es mía! ¡Ah! 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 ¡Es pesado! ¡Te encontraré, Joker! ¡Mmm! ¡Aquí es donde empujó el camión con el arma! ¡Seguiré sus pistas! ¡Qué suerte! ¡Un arma supermoderna! ¡Puedo usar esto para apoderarme de todo Godman! ¡Ahí está! ¿Qué más tenemos aquí? ¡Un misil! ¡Ah! ¡Es pesado! ¡Es hora de actuar! ¡Listo! ¡Joker! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Batman! Voy a probar la nueva arma contigo. ¡Toma esto! ¿Qué ha pasado? ¡Joker! ¡El arma! ¡Batman! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Desarme a Joker! ¡Y tomé el arma! ¡Batman! ¡Estaba equivocado! ¡No hay tiempo de remordimientos! ¡Vigilemos a Joker! ¡Dónde está! ¡Se escapó de nuevo! ¡Volveré! ARKG Sol gitando el arma ¡Ark! ¡Encjor! ¡Competiros! ¡Qué ha pasado! ¡A RD! ¡Ya chuρω! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Batman! ¡Sol racing! ¡Esos! Gracias por ver el video.